...quebrado estamos nosotros aquí en el estadio, es el grito que se alarga a lo largo y ancho del territorio nacional. Cuando Bolivia empezó a golear, gritamos juntos cerquita al mar, en Venezuela la gente habló, porque Bolivia los deslumbró, y su jugada se inloqueció, Marco Echeverry los enviabló, y todo equipo bailando va al sol que toca la selección. Cuando la paz se volvió a jugar, agarra si lo dejamos mal, porque en Bolivia se baila así, todos disfrutan y con suba y ven, porque en Bolivia se juega así, todos disfrutan y con suba y ven. Un día aquí, un día allá, ahora Bolivia se va al mundial, un día aquí, un día allá, ahora Bolivia se va al mundial. Un día aquí, un día allá, ahora Bolivia se va al mundial. Un día aquí, un día allá, ahora Bolivia se va al mundial. Un día aquí, un día allá, un día aquí, un día allá, ahora Bolivia se va al mundial. Con Uruguay jugamos a dar, y a muchas ruas se los bailó, tremenda fiesta que enloqueció, toda Bolivia se estremeció. Que con Javier se pudo lograr, toda esa guerra para ganar, al Ecuador se volvió a bailar, y los muchachos que orgullo dan. Cuando el estadio lleno vibró, la selección ya nos enseñó, que a Venezuela se gana así, tremendo baile que se les dio. Porque Bolivia se juega así, todos disfrutan y con suba y ven. Un día aquí, un día allá, ahora Bolivia se va al mundial. Un día aquí, un día allá, ahora Bolivia se va al mundial.